Los leopardos, como se les conoce a los jugadores de la República Democrática del Congo, no podrán este año levantar la Copa África. Ganadores en dos ocasiones del Trofeo Continental de Naciones en esta edición de 2013, su mayor éxito ha sido un empate ante Ghana, que a priori era una de las favoritas. Goles celebrados con Holgorio, en la que ha sido la cantera de alguna de las estrellas de esta selección, que han tenido como particular entrenador a un salesiano español que lleva desde 1981, organizando su particular Copa África en la ciudad de Goma, la capital de Kibu Norte, una de las zonas del planeta más castigadas por las guerras. Honorato Alonso es ese salesiano que llegó un día de 1979 al Congo y que en 1981 hasta Goma, donde este ingeniero burgalés ha dado clases de electricidad en la Escuela de Formación Profesional de Don Bosco. Es la prueba de que el fútbol no solo es una herramienta educativa más, sino que en este país, donde han muerto más de 5 millones de personas en diferentes guerras desde mediados de los 90, el fútbol es casi una terapia. He visto que el fútbol era un medio para atraer y para educar a los chavales, entonces ha sido el motivo por el que hemos empezado un campeonato. Desde el 81 hasta este año, que ayer acabamos el campeonato, el número 32, campeonato de Don Bosco. Ciertamente que es un canal muy bueno para superar toda una serie de problemas. Uno de los problemas es la paz. Aquí, por ejemplo, en el campeonato de fútbol, no se ve ninguna diferencia desde el punto de vista tribal. O sea que yo creo que es un buen medio para superar todo ese problema que hay, yo diría un poco de tribalismo, de racismo, etc. En el deporte no hay diferencia social, asegura ser religioso, que habla con orgullo de cómo es capaz de organizar a más de 106 equipos en su particular copa, que lleva organizando desde hace 32 años. Participan cada año más de 1.600 niños y adolescentes de goma, donde la mayoría de los equipos llevan nombres de clubes españoles o de la propia selección, aunque el Barça arrasa. Casi conocen mejor que yo el fútbol español, por lo que ven en la televisión, porque incluso cuando yo digo que hay una foto de la selección española y conocen muy bien todos los diferentes jugadores, y donde juegan sobre todo jugadores de Barcelona, de Real Madrid, sigue muy bien el fútbol. El hecho es que los nombres de los equipos que se repiten más en estos campeonatos es de Real Madrid, de Barcelona, porque a veces tienes Real Madrid 1, Real Madrid 2, Real Madrid 3, o Barcelona 1, o Barcelona 2, etc. El mérito de Honorato es tremendo, organiza un torneo así, con apenas medios, es casi un milagro futbolístico. La mayoría del material se lo llevó desde España en 1981, y todavía hoy, algunos de los balones y camisetas son de aquella época. Pero la elástica por la que todos los niños del Congo se pelean para jugar con ella, porque la consideran un talismán, es la de la selección española. A Honorato y a los miles de chicos que juegan en este particular campeonato en una ciudad castigada por un conflicto eterno, les vendría muy bien recibir balones y camisetas para renovar al fin el material. Como ejemplo, el equipo ganador de cada categoría del campeonato de la Escuela Don Bosco recibe como premio material escolar, y poderse llevar a casa a su pueblo durante tres días, tanto la copa como la equipación, para mostrarla a los vecinos. Pasados esos tres días, tienen que devolverla para el próximo campeonato. Por eso, Honorato sueña con que alguna de las fundaciones de los grandes clubes, habla sobre todo del Madrid y del Barça, algún día puedan ayudarle. Una de esas fundaciones podría ayudarnos, porque hay muchos chavales que participan en ese campeonato, y los medios que tenemos son medios muy simples, balones y algunas camisetas, y prácticamente con eso organizamos todo el campeonato. Yo diría que, si habría posibilidad, pues nosotros agradeceríamos a una fundación o la otra, o las dos, de que nos pudieran echar una mano para la formación de todos esos chavales. Para nosotros, a través del fútbol, quisiéramos dar una formación humana, una formación cristiana más bien poco, porque cogemos aquí todo el mundo, pero por lo menos esos valores que pueden ayudar precisamente a estos jóvenes a seguir adelante. Muchos sueñan con jugar en Europa, asegura Honorato, aunque de esta cantera han salido ya importantes jugadores que han acabado triunfando en la Liga del Congo, e incluso han llegado a jugar en clubes extranjeros. Es el caso de Jean-Bierbe Sala, una de las estrellas del Masembe, el club más importante del Congo. A los del Masembe se les conoce como los cuervos han ganado nada menos que cuatro ligas de campeones de África, la última en 2010, que le valió para jugar la final del Mundial de Clubes de ese año frente al Inter de Milán. Los niños que juegan en la liga organizada desde 1981 por este español viven en el que, según Naciones Unidas, es el país más pobre del mundo, en una ciudad rodeada de campos desplazados, en los que por todo el país viven dos millones de congoleños. En cualquier rincón del país, el idioma del fútbol se cuela por encima de las armas, como en Masís y las montañas del interior, donde Entre Cultura llegó a organizar con éxito un torneo por encima incluso de las disputas étnicas, o donde en este descampado juegan niños soldados que están dejando atrás el trauma de las armas. Guerra, hambre, el país con más violaciones sexuales del mundo, el país de donde sale el 80% del coltán con el que se fabrican teléfonos móviles y tabletas, y donde, según un orato, a través de la formación profesional de la Escuela Don Bosco y de la mano del fútbol, se pueden romper todas las barreras. ¡Gracias! ¡Gracias!